Muy buenos días, los saluda el doctor Alberto Quirantes, profesor consultante de la Facultad de Medicina, doctor Salvador Allende y jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital del mismo nombre, ambas instituciones situadas en el municipio Cerro, en la Habana, Cuba. Bueno, en el día de hoy tenemos un artículo muy interesante y que puede motivar mucho a todo aquel que se encuentre laborando vinculado a un centro de trabajo, bien sea un simple trabajador o incluso sea un dirigente, y que es lo que se llama estrés laboral. Hay una serie de causales que pueden provocar estrés dentro del centro de trabajo en determinados trabajadores. Y es cuando estas cuestiones se repiten, se mantienen en el tiempo y la persona no se siente con las estresas suficientes para balear ese estado de cosas. Esto puede producir excitación o puede producir depresión. Y entre los factores más frecuentes está el desinterés por el trabajo, el que está abrumado de trabajo más allá de sus posibilidades por las cargas que le dan. Está el acoso por un jefe a un subalterno o el acoso sexual de una persona a otra de manera mantenida y así toda una serie de factores que acaban desencadenando lo que se conoce como estrés laboral. En estas situaciones, y cuando la persona se siente verdaderamente afectada en su psiquismo, la recomendación es que acude a un psicoterapia que lo orientará a cómo manejar determinadas situaciones que para esa persona resultan estresantes. Ya se va despidiendo de ustedes, Dr. Quirantes, hasta el próximo artículo.